La Policía Nacional la mañana de hoy dará a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia. En primer lugar presentaremos la captura de autor de muerte homicida en perjuicio de Fabricio José Canales Alemán, relito ocurrido en el Distrito 7 de la ciudad de Managua. Ayer domingo 26 de septiembre del año 2021 a las 7 y 15 de la mañana, a través del Centro de Emergencia Línea 118, persona que se identificó con iniciales BARS informó de la muerte del ciudadano Fabricio José Canales Alemán, que en paz descanse, de 50 años de edad, cometida en barrio Villa Revolución, Departamento de Managua, Distrito 7. El equipo técnico policial conformado por oficiales de auxilio judicial y peritos de criminalítica se presentaron al lugar, aplicaron técnica canina, realizaron inspección y fijación fotográfica de la escena y recolectaron muestras de sangre para realizar peritaje químico y biológico. El cuerpo fue examinado por médico forense del Instituto de Medicina Legal, determinando la causa de la muerte, shock y polémico. ¿Cuáles fueron los resultados de las investigaciones? Los investigadores policiales determinaron, a través de entrevistas realizadas, que ayer domingo 26 de septiembre, a eso de las 7 de la mañana, el sujeto, Domingo Antonio Narváez López, de 39 años de edad, alias Toño, motivado por rencillas y en estado de debilidad, discutió con Fabricio José Canales Alemán, que es para descanse, agrediéndolo con arma blanca, en este caso un cuchillo, provocándole la muerte. El delincuente, después del hecho, se dio a la fuga. Posteriormente fue capturado por oficiales de búsqueda de la Policía Nacional, ocupándole vestimenta y zapatos tenis con manchas hemáticas. En imágenes ustedes pueden observar la camiseta negra, color negra, y los zapatos que presentaban manchas hemáticas. ¿Qué concluyeron las investigaciones de los resultados periciales policiales? El tipo de sangre de la víctima, Fabricio José Canales Alemán, coincide con manchas de sangre reveladas en camisetas y zapatos ocupados al delincuente preso, Domingo Antonio Narváez López. Asimismo, se complementa que testigos entrevistados reconocen al sujeto detenido como autor del crimen y perjuicio de Fabricio José Canales Alemán. Ahí tienen en imágenes ustedes la fotografía del delincuente preso, Domingo Antonio Narváez López. Por otro lado, daremos a conocer los resultados en el enfrentamiento a la delincuencia en el período comprendido del lunes 20 al domingo 26 de septiembre del año 2021. En resumen, fueron capturados 64 delincuentes por delitos de peligrosidad, tres de ellos autores de muerte homicida, 51 por robo con intimidación o asaltos, 10 abastecedores de droga, entre ellos se capturó una agrupación delincuencial donde se capturaron a cuatro elementos autores de estos hechos de delitos de asalto. Como evidencias, la Policía Nacional ocupó a estos delincuentes 17 armas de fuego, 3 kilos de cocaína, 20 libras de marihuana, asimismo, 3 motocicletas y una camioneta vinculadas a estos delitos. Tres delincuentes capturados autores de muerte homicida en Matagalpa, Alice Leiben, Calero Celedón, en Granada, Alejandro José, Brizuela León y en Río San Juan, William Ismael Toledo Martínez. La agrupación delincuencial desarticulada, conocida como Huicho, hay cuatro elementos capturados, cuatro sujetos, el cabecilla, Alfonso Fonseca Robleto, alias Huicho, José Andrés Oroco Treminio, Javier Meradis Oroco Treminio, Enrique Alexander Somarriba González. Todos ellos con antecedentes delictivos por homicidio frustrado, robo con intimidación, lesiones, y como evidencia se les ocupó un revólver y una camioneta que utilizaban para desplazarse al momento de cometer los delitos. En Managua, en el distrito 5, se capturó a Henry Elías Suárez Guerrera por robo con intimidación, ocupándole una motocicleta, cascos protectores, una chaqueta, teléfonos celulares y piezas de motocicleta vinculadas a los delitos de robo con intimidación. Asimismo, en el distrito 4, se capturó a Álvaro Emilio Carrión Duarte. Se le ocupa un arma de balín y un arma cortopunzante, cuchillo, utilizados para intimidar a las víctimas y sustraerles un teléfono celular. En el distrito 7, se capturó a Freddy de Jesús Rodríguez Barrera, ocupándole una motocicleta, un casco de protección y un teléfono celular que, de estas motocicletas, y el casco lo utilizaba para cometer los delitos de robo con intimidación. En el distrito 2, se capturó a José Antonio Sandino. Se le ocupa una motocicleta, también utilizada para cometer los delitos. En Ciudad Sandino, se capturó a Álvaro Emilio Carrión Duarte. Se le ocupa un teléfono celular que fue entregado a su propietario. En el barrio de Venezuela, de Managua, en el distrito 4, fueron capturados dos delincuentes por el delito de tráfico de drogas. Se le ocupa, como evidencia, dos kilogramos de cocaína. Delincuente capturado por el delito de abastección de droga en el departamento de Masaya, Isidro Parales Solís, se le ocupa un kilo con 79 gramos de cocaína. En Managua, en los distritos de Managua, se capturaron seis personas, entre ellas dos mujeres, que le ocuparon como evidencia la cantidad de 15 libras de marihuana. En el municipio de Matagalpa, se capturó a Angel Sebastián Castro Quintero. Se le ocupa dos libras de marihuana, más dinero en efectivo, producto de la venta de la droga. En el municipio de Chinandega, se incautaron tres libras de marihuana. En los diferentes distritos de Managua, fueron capturados delincuentes que estaban circulados por robo de intimidación o asalto. Y en los departamentos del país, en Chinandega, se capturaron a cuatro sujetos. En Chinandega, cuatro en la región autónoma de la costa Caribe Norte y uno en Boaco. Asimismo, en cuatro delincuentes capturados por asalto en el departamento de León, uno en Matagalpa y dos en el departamento de Masaya. Fueron ocupadas 17 armas de fuego, entre ellas cuatro pistolas, 12 revólveres y un arma de fuego artesanal acta para el disparo. Todos estos delincuentes y las evidencias fueron remitidos a la orden de las autoridades competentes. La Policía Nacional continúa garantizando la protección y seguridad a las familias y comunidades con planes de vigilancia y patrullidad reforzadas en barrios, mercados, paradas y terminales de buses, parques, carreteras y detenidos turísticos. Asimismo, los planes de seguridad escolar, seguridad vial y seguridad en el campo. La Policía Nacional reitera su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la seguridad de las personas, familias y comunidades. Muchas gracias por su atención.